Ahora, en Buenos Días, Javi y Mar, la encuesta absurda. Si el chino de tu barrio no para de dar órdenes y mandar a la gente, ¿es el chino mandarín? Seguramente. Da órdenes pequeñitas porque es mandarín, ¿no? Sí, sí. Si te compras una vela muy grande en el Ikea, cuando llegas a casa montas el cirio. Si Aladín sale de casa y dice, venga chicos, que hoy va a ser un gran día, es un dibujo animado. Sí, sí. Es un dibujo muy animado, más bien, ¿no? Es total, sí. Si vas al médico porque no puedes parar de memorizar y aprender todo lo que ves de memoria, ¿es posible que tengas aprendecitis? Pues probablemente, aunque la memoria de pez no sé yo cómo la llevo. Si eres profesor y te gusta ponerte de perfil para dar las clases, ¿eres profesor de canto? Sí, de gregoriano, canto gregoriano. Si tienes a tu hijo lleno de polvo ahí en un rincón del salón, ¿tu hijo es un trasto? Sí, sí, sí. Pero además es que es el libro, trasto del libro. Totalmente. Yo me lo imagino al pobre niño ahí. Pobrecito. Estornudando, lleno de polvo. Más de uno va a hacer lo posible por tener aprendicitis estos días. A mí no me importaría tener esa... A mí tampoco, a mí tampoco. No, pideis las cosas que luego se cumplen. Aprendicitis. Aprendicitis. Que quede claro, con R. Tú lo has dicho. Bueno, Fernando, muchas gracias. Que no se te olvide que tu próximo ring puede ser Fernando Martín.